hola como están amigos aquí vamos a hacer un budín para el bebé que tiene ganas de comer ya y eso que bueno está chiquitito todavía pero ya le dan ganas así que vamos a hacerlo miren estamos estamos sacando pan francés recién comprado porque debe quedar bien suavecito entre más nuevo y todo eso más suavecito así que vamos a hacer todo eso así que véanlo en cámara rápida cómo queda y la mamá no quiere hablar hoy pero es que como el papá no va a consentir así que lo tienen que hacer bueno para esto tenemos que hacer esto rápidamente con los pan francés cualquier tipo de pan que sea salado bueno no salado salado sino que simple pan de caja no pueden hacer pero queda más feo con este pan francés bueno y seguimos mire rápidamente todo se va se va agregando acá ya darlin va a poner a licuar unos guineos que compramos ahí en la licuadora va a echar quiero ver tres guineos yogur y un poquito de azúcar y no hay vainilla un poquitito vainilla pero porque nosotros no le ponemos huevo no no esto no lleva huevo pero es que realmente tendría que llevar un poquito de flan pero no hay flan porque el flan le da un toque como de vainilla no sé cómo raro pero bueno ahora no se lo vamos a poner porque a mí casi no me gusta con flan y no hay no pero a mí no me gusta a mí me gusta más así como con artesanal pues si el flan es artesanal no me refiero el budín bien de casa y no como de no sé budín de panadería así como de la cual de la san martín no ya no quiero sino que algo así algo así así que vamos a comenzar a echar los yogur miren yogur de fresa y un urno y es y las bananas así que vámonos en este caso lo echar estos yogures que tenía yo aquí así de que es de galleta pero bien rico bueno sabe a galleta la verdad como a galleta picnic ajá pero como a fresa a la vez o sea de galleta de fresa vamos a exprimir bien aquí dice el abuelito que le echemos todo 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 listo para que quede más más manito ya casi terminadas esto huele rico y se siente bonito hacerlo porque bien suavecito el pan y se siente bien y no lo puedo abrir y ahora vamos a ver esperan ya vamos a ver solo hay que hacerle así ajá es que como vos tenés ahí las dos manos y yo solo uno ajá ahí está miren un poquitito le vamos a echar estos otros a combinarlo para que se haga bastante jajá ahí vamos a echarle al final casi que es lo mismo viene siendo los dos yogures cuando tenemos cuantos cuatro le vamos a strong tr下次 cuatro yogures y como en leche también llegó de leche pues Sí, pero con sabor Entonces le vamos a poner estos cuatro ¿Y cuántos guineos, mi amor? Le vamos a poner unos dos Miren, el budín Yo lo puedo hacer, pero Pero lo dejo a su manera Porque él, o sea Sí le queda bueno, la verdad No le voy a mentir Ahorita le vamos a echar los guineos No, estos son un poco majones Estos son guineos de la tienda ¿Cuántos te costaron? Cinco Por el dólar Cinco por el dólar Cinco guineos por Sí, casi por el dólar Porque un plátano también compré Y me dijeron de un dólar al cabal Ah, bueno No está tan cariñoso O sea, está cariñoso hacer budín, ¿verdad? Un poquito, es que teníamos que ir a La Palma A comprar guineos No, pero es que el guineo de ella es diferente O es este Este es No, pero es de este Ah, bueno Y echémosle Un poquito de leche Vamos a echarle a leche, amigos Vamos a echarle más leche para que quede mejorcito Ya van a verlo ¿Leche o azúcar? Las dos cosas Pero un poquito Tranquilito ahí Vale Por ejemplo, este terroncito Para que no se desperdicie aquí en el bote Echémosle aquí Este otro terroncito Vale, de modo que no quede dulce ¿Por qué? Ni dulce ni... Le hace daño lo dulce, ya sabes No, no le hace daño Claro que sí Así que... Porque ustedes saben, ¿verdad? Espérense, espérense 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 Y aquí vamos a utilizar leche Puede ser leche entera O no entera O descremada, semidescremada Vaya Ya, abuelito La vamos a echar Solo ese poquito Espera La vamos a echar todo Hay que ver dónde está Está como por aquí, miren Es poquito Ajá, porque ya lleva el yogur Ya lleva el yogur Y ahorita solo se hace eso Y a revolver Y a licuar ¿Verdad? Sí Para echarse al... A licuar en la blanca Le se dan blanca Bueno, entonces ahora sí A licuar para que se mezquen Ya tenemos licuado aquí el yogur Con loquineos Y leche Y le echamos aquí, miren Eso, qué rico Ya te puedes casar Ey ¿Y con quién hoy? Con tu favor contigo me puedo casar Pues sí, es la segunda vez Me regusta Sí Vaya Dale, que se escorra bien, pues Porque iban cinco centavos todavía Ah, sí Y después Escurrirlas, retorcelas Ah, sí Fuera bueno No, este vaso Como es de vidrio No se puede retorcer bien Ah, y de plástico, sí Sí, ese sí Porque trae un sistema de retorción Dale, pues No, con las miserables Ah Bueno, entonces le va a dar con la mano Para que sepa Dale Para que sepa Así hace Es que él puede Ya me lavé yo Ya estoy bien lavado Ya está previamente lavado Ay, no sé Qué rico Mira ese albinero Se lo vamos a echar ahí No, albinero se le pone Con el caramelo Para sacar el caramelo Caramelo, caramelo Que lo haga Ajá Ay, no que yo puedo Ese no lo puedes hacer No estoy haciendo esto ahorita Ese no lo puedes hacer Claro que sí Quedó muy aguado Mucho Mucha leche Vaya Mucho Muy poquito pan Como te lo comiste Es todo Para el desayuno Ey No, pero va a quedar bien Va a quedar cabal No, pero muy Se siente bien aguado No Va a traer Uy Va a traer este El caramelo No, no va a traerlo No va a hacerlo Vaya pues Ya está sudando Un poquito Yo aquí ya tengo El El molde En el que vamos a hacer El budín Vamos a calcular Aquí el azúcar De una vez Para que se vaya derritiendo Para que quede un buen caramelo Ahí Y mientras tanto Aquí Las Las haditas de guineo Para ponerle Como base Ahí con el caramelo Ahí delgaditas Para que no se vayan a servir Tan Tan feas A la hora de morderlas Así que vamos a A picar todo este guineo Para ponérselo Va a quedar Pero bueno Ya no ves Claro Se sabe Porque yo lo estoy haciendo Ajá Digamos que sí Sí Ahí está Bueno ahorita Está colocando El banana Darling Miren Y este A un lado Tienes cuidado Con las quemaduras Porque La caña de azúcar Quema mucho amigos Bueno La azúcar Más bien Se siente un dolor Tan rico Sí Que para que les cuento Que ella me queme Así se le va poniendo Luego de hacer el caramelo ¿Ven? Las rodajitas De guineo De seda O cualquier otro tipo De guineo Bueno Mire que bonito Para que adornes Así Ajá Eso A mí me gusta Con guineo También lo puedes hacer Con plátano Hay quienes le ponen Pasas adentro Todo eso Pero A mí me gusta Así Sin pasas Es que Muy exagerado Ella Como Ajá Pero ya van a ver Este bolado Sencillo Pero bonito Amigo Rico Espérame Que me voy Y vean Que rico Se ve No hombre Ya va agarrando Talles Bolados Ya se hizo el caramelo Ahí con el azúcar Esta receta Está fácil Y rápida Apartándolo Porque ¿Y a cuántos grados Vas a poner A calentar En el horno? Esa 160 160 160 Dependiendo Cómo sea La 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 Cocina En la que vayan A trabajar Yo creí Que era 180 No O sea Para calentarlo No 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 A 180 160 Estaba bien suave Entonces vamos a comenzar Ahora sí A echarle la La mezcla Pero se pone por unos 10 minutos ¿Verdad? O 5 No Como 10 minutos El cabalito Jalió ¿Ves? ¿Qué te dije? No No me creías No me manches Pero sí Se ve que hace falta 4 panes ahí Ey Vaya Se nota Vaya Ahorita le vamos a Aquí Wow Ve Yo te dije Y cabal Con un dólar Porque aquí dan 4 panes Por la cobra Imagínense Yo le dije Por un dólar Pues Ya hacemos el budín Y cabal Miren Ya quedó de toque ¿Eh? Chulada Qué rico No sé Yo quiero que esté Hasta yo Me lo he imaginado Toda Toda la noche Y hecho por mí Sí Te queda bien rico Te queda bien rico No le voy a mentir Así que ahorita esperamos Y lo vamos a meter A ver Uy Y eso no lleva nada de grasa Ni mantequilla Nada No Vamos Vamos Juego el cuete Ya Lo vamos a dejar siempre A los 200 A los 200 220 más o menos Para que esté Así que le vamos a decir Que ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hora será? Ahorita ya van a ser Las 12 Creo yo Ya vamos a ver No Ya la 1 La 1 Las 12 y 22 Vamos a ver Si dentro de unos 10 minutos Un poco menos Y le decimos No se logra ver tan bien Pero Huele tan delicioso Que no tienen idea Ya casi Me imagino Que va a ir estando Una parte Miren ahí La llama Pues se la bajé a 190 Entonces vamos a esperar Que se siga horneando Otro ratito más Ahorita van como Dos minutos Pues le falta bastante Y pues Vamos a esperar Un poquito más de paciencia Para comer Aunque se tiene que enfriar Ya estuvo Le dimos al final Como 20 minutos Y eso está tan bueno No sé Se despega tan fácil Miren No le pusimos mantequilla Ni nada de eso ¿Ves? Y yo me estoy muriendo Por Sacar un pedacito Creo que voy a sacar Porque como les digo Ya no aguanto Las ganas de comerme Un pedazo Y ahorita justamente Vamos a salir Y pues Lo vamos a probar De pronto Para que ustedes vean Miren Pero estas orillas Wow Así que lo voy a sacar Y comemos Ahorita sí Es momento De probarlo Para que les digo De esto huele tan Ay no me agantaba Las ganas De sacar un pedazo Y Wow Justamente Como me gusta Así Como No demasiado dulce Empalagoso Ay Siento que un toque Bien Riquísimo Gracias a mi esposo Así que si ustedes Pueden hacerlo En su casa Háganlo Súper fácil Lo más que va a gastar Que Son Digamos que Le pongan un dólar De dinero Un dólar De pan Más la azúcar Que se tiene En la casa La leche Tal vez Sus tres Cuatro dólares Y Bueno Si hace poquito Como nosotros Así que Yo me voy a dar Un pedazo Porque en el camino Me va a dar más hambre Y más que me ha dado gripe Y Esto me ha caído De maravilla Así que Buen provechito Y nos vemos Y nos vemos